...lugar asado a través del cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a hablar a los ojos, yo entro al lugar mas alto, a través del cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a hablar a Dios, Dios te adoro a ti, me adoro a ti, Dios te adoro a ti, me adoro a ti, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, yo entro al lugar mas alto, a través del cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a hablar a Dios, mí entro al lugar, santo, santo, otra vez el Cordero de Luz no dejo tan solo adorarte no dejo ahogar al que os doy Dios te adoro a ti te adoro a ti Dios te adoro a ti te adoro a ti en tu nombre santo santo Dios tu nombre santo tu nombre santo tu nombre santo 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 amén gloria a Dios y a su nombre hermanos gloria a Dios y y y y y Gracias por ver el video.